hola hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal en este vídeo les quiero enseñar a hacer un pincel que subí hace exactamente el 18 de abril donde les decía en esa historia que subí en instagram que algo bonito teníamos que hacer en esta cuarentena así que bueno les quiero mostrar cómo lo hice este este vídeo lo tenía pendiente estaba como en fila hay vídeos que van primero que otros porque ya están grabados así que bueno llegó el momento de este lo que estoy haciendo acá es quitarle el brillo al pincel para poder adherir mejor el acrílico en una superficie como más porosa bueno que quiero con esto quiero que como que despierten la imaginación o que quieran mostrar como con qué se identifican ustedes de pronto haciendo este este pincel o decorando la herramienta que más les guste yo con esto yo me identifico por ejemplo mucho con las flores me gusta trabajar mucho lo que son las flores así que por eso quise decorar mi pincel así me gustan mucho los colores ya si usted pronto es más pasteluda puede hacerlo en colores pasteles porque no le gustan mucho los colores fuertes bueno es identificarse con el arte que hace es mostrar lo que hace esta decoración en este pincel va a durar mucho tiempo ya que el acrílico es bastante duradero y además se puede lavar entonces si se ensucia el pincel usted lo puede lavar con un cepillito y listo bueno muy bien mientras ustedes me ven hacer estas florecitas les voy a mostrar algunas porque si se las muestro todas este vídeo sería muy largo así que mientras ustedes de pronto ven cómo hago las combinaciones cómo voy haciendo los pétalos y quiero contarles una historia o más que una historia es responderles algo que me mandan mucho al instagram un mucho me mandan mucho esta pregunta desde que inicié con el canal siempre me han preguntado esto y yo pienso dios mío pero yo no les puedo decir que hagan si me dicen por ejemplo vicky cómo empezaste dinos cómo empezaste porque yo quiero empezar y no sé cómo hacerlo quiero dejar mi trabajo que hago actualmente que no es de uñas quiero dejarlo porque quiero ponerme a hacer esto que es lo que realmente me apasiona pero no sé si dejarlo de una vez abrir mi casa y poner una mesa y una silla y esperar a que me llegue a que trabajo o me lanzó de una vez que hago empiezo a trabajar en una peluquería o bueno cuáles serían los pasos a seguir bueno chicas yo realmente no les voy a decir qué hacer pero les voy a dar les voy a contar parte de mi historia y ustedes sacan sus propias conclusiones todo todo lo que me dicen están en lo cierto hay personas que les va bien lanzándose así adquirir la experiencia por el camino toque les como les toque hay personas que quizá empezaron esto sin querer lo iniciaron de pronto ayudándole a alguien y cuando ya menos pensaron se vieron envueltas en eso y así es que hoy en día son muy buenos manicuristas bueno a cada quien le ha tocado una experiencia diferente por ejemplo cuando yo empecé todas estas cosas tan lindas de uñas que se ven actualmente cuando eso no se veían cuando eso a duras penas decorábamos con la florecita de punticos que se hacía con un palillo de dientes las tres hojitas y pare de contar con el tiempo ya las empresas empezaron a sacar esos catálogos de uñas con los cuales cuando el cliente llegaba uno les mostraba el catálogo el cliente escogía que se quería hacer y esas eran las florecitas o las decoraciones o los dibujitos que siempre hacíamos si ya después y cuando eso era estudiar en una academia y siempre era la misma técnica que duró por muchos años ahora es que las técnicas cambian demasiado todos los días hay técnicas nuevas todos los meses hay técnicas nuevas así que chicas empezar hoy en día hay que tener en cuenta varios puntos hay que tener en cuenta por ejemplo la capacitación la capacitación es importantísima no es solamente pensar que me gusta sea hacer tres flores he mirado tres vídeos y yo ya aprendí a hacer uñas no hay que capacitarse porque la demanda de competencia que hay hoy en día es demasiado buena o sea hoy hay gente muy buena haciendo esto y el cliente también pide diferentes servicios así que para enfrentar esa demanda de servicios que hoy ofrece este mundo de las uñas debemos capacitarnos listo muy bien otro punto que hay que tener en cuenta es hay personas que prefieren empezar poco a poco por ejemplo los fines de semana ir haciendo sus clientes sin soltar el trabajo que tienen aún si no arriesgarse tanto si no van trabajando los fines de semana de pronto se sacrifican más porque no están descansando sino que el tiempo de descanso también lo están trabajando en esto que es lo que les gusta con el fin de que de ir adquiriendo clientes poco a poco hasta que ustedes vean que llegó el momento en que les hace falta tiempo porque ya tienen muchos clientes y no los pueden atender todos un fin de semana entonces es ahí cuando ya usted empieza a tomar decisiones y decir bueno entonces ya no voy a trabajar cinco días de la semana en mi otro trabajo sino voy a trabajar por ejemplo tres y así puede irlo soltando poco a poco si ese trabajo se lo permite si entonces eso es como una pauta que les doy ahí o por ejemplo hay personas que empiezan así poco a poco a domicilio van haciendo sus clientes porque tienen de pronto en la casa quien les ayude a sufragar los gastos y no de pronto los gastos no son solamente responsabilidad suya entonces eso les da tiempo de ir haciendo sus clientes trabajarlos a domicilio un tiempo y bueno no es fácil tampoco empezar pero hay que hacerlo porque el trabajo a domicilio a veces un cliente le trae a otro cliente otro le recomienda a otro otro le recomienda a otro y así es que uno se hace una cartera de clientes yo por ejemplo empecé así trabajé siete años a domicilio ya luego me quise como estabilizar más y ya quedarme más quieta así que busqué una peluquería donde trabajar arrendé un sitio en esta peluquería por decir arrendar una mesa entonces yo arrendé un sitio ahí o alquilé pagaba el alquiler y yo pues manejaba mi propio tiempo y mis propios horarios sin embargo trataba de cumplir con los horarios que manejaba la peluquería porque yo tenía una jefe muy buena una señora súper buena que me enseñó también muchísimas cosas así que esa también es la ventaja de trabajar en peluquería que uno aprende otras cosas que no tienen que ver con el arte de uno con la solamente con las uñas sino también con cabello con maquillaje y eso se agradece porque yo después de que bueno estando trabajando en esa peluquería empecé a capacitarme en otras cosas empecé a ir a las academias a capacitarme en lo que más me gustaba entonces a esa jefe le debo también muchas cosas fue una jefe muy buena tuve también una compañera muy buena de trabajo que se llama yolanda y ella me enseñó muchas cosas que tuvieron que ver con corte de cabello así que también a ella le agradezco mucho lo que aprendí por eso la experiencia de pasar primero por un salón no es tan mala es una experiencia buena porque uno aprende a ser empleado y de paso aprende a ser jefe cuando le cuando tenga que tener ustedes sus propias empleadas sabe cómo se debe tratar un empleado porque usted en algún momento fue manicurista fue empleada de un salón entonces es importante también en vivir ese proceso para poder tener la experiencia otro punto importante que quiero decirles es que si quieren empezar empiecen bien abran un perfil de instagram un perfil de facebook no sé los estados que ustedes monten en su whatsapp ofreciendo su servicio por favor que sea un perfil profesional de este trabajo no que sea o el perfil donde usted sube sus fotos familiares con su esposo con sus hijos haciendo el asado del fin de semana en vestido de baño en piscina no que la persona diga ay mira yo te recomiendo a a sandra porque ella hace unas uñas muy lindas lo primero que la persona va a decir dame el instagram de ella para verle el trabajo y resulta que no tiene instagram o de pronto si tiene un instagram pero es personal con tres uñas que subió y se acabó el cuento no traten de ir haciendo cualquier trabajo que hagan tomen buenas fotos no tomen fotos lejos fotos sin luz no tomen buenas fotos donde se puede apreciar bien lo que ustedes quieren vender o el servicio que ustedes están ofreciendo eso es clave es muy importante a la hora de usted quererse ofrecer como una buena manicurista y poder adquirir clientes ahora algo importante también es que no se vaya a ilusionar al principio cuando atiende a una persona y luego atienda a otra y luego atienda a otra de pronto no piense ay ya tengo clientes ya tengo clientes chicas un cliente se le puede llamar cliente cuando ya va por lo menos ha ido unas tres o cuatro veces seguidas a su lugar de trabajo o la ha solicitado sus servicios por lo menos unas tres o cuatro veces ya uno puede decir esta persona es un cliente pero cuando ha ido una sola vez todavía no se puede decir que es un cliente listo otra cosa hablar de la competencia ya cuando empecemos a trabajar hay personas que dicen no yo como estoy empezando voy a voy a cobrar barato voy a poner bastantes avisos voy a hacer una publicidad de que manos y pies en tanto más spa más más depilación más eso le suman un montón de cosas a un precio tan bajo que ni siquiera es ni siquiera es da el valor a costo realmente de lo que de lo que están haciendo entonces piénselo bien porque competir para trabajar barato no es o sea competir trabajando barato no es competencia limpia es una competencia que solamente la persona que se perjudica es usted porque digo que es usted porque se sacrifica muchísimo y agachada trabajando por horas porque entre más barato trabaje de pronto si va a tener más clientes de pronto sí pero también va a tener más garantías porque va a tener que trabajar con con productos baratos que son no son productos que le ofrecen una larga aplicación a la persona sino que a los dos días va a llegar y le va a decir ay sandrita mira se me cayó esta uña por favor para o una garantía porque porque el producto con el que está trabajando no es lo suficiente bueno porque lo que usted cobra no es lo suficiente como para manejar un buen producto y desafortunadamente la gente es así la gente quiere pagar barato pero tener un servicio muy bueno entonces no se puede las dos cosas no se pueden de pronto si puede que le llegue mucho trabajo porque usted cobra económico pero créanme que apenas le va a dar para lo necesario para pagar de pronto sus empleados el alquiler de su negocio y va a quedar sin un peso así que puede que aparentemente se le vea que tiene mucho trabajo pero poco dinero poca poco dinero entonces piénselo bien sepa cuál qué cosa le conviene que no yo no le puedo decir que haga porque no conozco su vida no conozco su pues su recorrido en en este mundo de las uñas y es verdad que cuando no ve a alguien que trabaja en esto pues uno dice y aquella persona como que le va bien yo quiero hacer esto no no es hacerlo porque aquella le va bien o no es hacerlo porque realmente nos apasiona porque nos gusta y seguramente si eso pasa obviamente nos va a ir bien porque le vamos a tener tanto cariño a esto que nos vamos a capacitar vamos a practicar a bueno ese es otro punto importante chicas practiquen mucho en uñas de práctica técnica que vean por internet foto que vean traten de sacarla de imaginarse cómo es esa técnica y así ustedes estar preparados para todo esto que porque esto maneja esto ya no es como antes que eran tres cositas y ya no ahora es una cantidad de técnicas así que si no tiene para capacitarse vea mucho fotos mire mucho vídeos para estar más o menos a la vanguardia de lo que se está ofreciendo pero apenas usted pueda entrar en capacitación por favor eso es importantísimo porque nada más bueno que uno como que aprender ahí personalmente las cosas detalladamente después le sigo hablando un poco más acerca de esto espero haberles dado una idea vean cómo quedó muy lindo los pinceles también espero que les haya gustado esta idea que se identifiquen con esto dejen su comentario cómo les pareció el vídeo y bueno si no se ha suscrito lo invito a suscribirse y nos vemos en un próximo tutorial